Música Antes que nada me llamo José Raúl y soy el encargado de este lugar y he estado acá durante todo este tiempo Saludos a todos nuestros compañeros, clientes que nos dan la preferencia todos los días Nosotros tenemos afortunadamente ininterrumpidos 29 años de servicio Desde el inicio pues hemos tenido una actitud de tener un buen servicio O sea, manejar cosas que sean agradables, de primera calidad En los primeros tiempos era algo muy sencillo pero siempre tratando de hacerlo mejor Y pues hasta la actualidad, a los 29 años, pues seguimos con la misma actitud Gracias a esa preferencia que tenemos con ustedes Cuidamos la amabilidad con el cliente, la rapidez, la calidad Y pues la honestidad porque lo que se ofrece es lo que realmente llega al cliente Realmente ha sido algo asombroso Nosotros no pensamos que este lugar realmente se viera de esta manera a estas alturas Nosotros simplemente empezamos haciendo un poco más, un poco más, un poco más Y pues hasta ahora hemos avanzado bastante En esta parte de acá enfrente de la Federal 9 de la región 91 Era monte Y la escuela estaba en construcción La gente necesitaba comer y nosotros empezamos a preparar empanadas Unas empanaditas de pollo, unas de carne molida Y con eso fue lo que empezamos Posteriormente vimos que podíamos vender jugos Y empezamos a vender jugos Posteriormente un compañero nos dijo que se prepararan licuados Y empezamos a hacer licuados De pocas frutas Y se empezó a vender y los mismos clientes nos decían Mete granola, mete avena, mete otros cereales, combina las frutas Los clientes empezaron a enseñarnos como hacer los licuados Nosotros escuchábamos las sugerencias y las aplicábamos Creo que es algo de lo importante Escuchar, analizar y aplicar Es lo que nos ha llevado hasta donde estamos ahorita Una vez Empezamos a preparar platos de fruta Con la granola, con yogur, con miel Con una miel muy buena de calidad Nosotros venimos del pueblo de Blanca Flor Y ese lugar produce miel De hecho está a un nivel muy competitivo acá en el estado de Quintana Roo Y esa miel es la que nos traen a nosotros Y es la que utilizamos para todos nuestros productos También cuidamos parte de la ecología Pues también nos adaptamos a todas las indicaciones del municipio Todo lo que es de salubridad Nosotros tenemos instalados nuestras trampas de grasa Fulmigaciones, campanas extractoras, filtros Todo de acuerdo O sea, tratamos de estarnos apegados a reglamentos Que propone la sociedad para que tengamos un buen desempeño Tenemos clientes que ya son hijos Que venían con el papá Y que ellos mismos ahorita ya vienen con sus propios hijos Entonces cuando lleguen en este lugar Tienen un agradable recuerdo Y queremos que el lugar esté presentable Que se vea bien Que siga la misma calidad Que siga el mismo servicio Para que ellos mismos se sientan orgullosos Y decir, aquí me traía mi papá Y eso se lo está contando a su hijo Entonces sí, como que nos estamos convirtiendo en un lugar tradicional Donde ya son generaciones que se han encontrado en este lugar Donde tienen agradables recuerdos Cuando venían de niños Y se les servía su chocomil, su fruta Y su torta, su sándwich Y pasaban agradables recuerdos Con papá, con mamá o con abuelo Entonces a veces llegan acá Y vuelven a revivir esos agradables momentos Y entonces tratamos de conservar nuestra calidad Nuestras instalaciones, nuestro servicio Para que eso siga siendo así Un buen recuerdo para los que nos visitan Mi nombre es Albino Les recomiendo jugos y licuado Blancaflor Los invitamos para que nos visiten Que vengan para acá para jugos y licuados Blancaflor Siempre será recibido con un gusto Con una atención amable de nuestra parte Me llamo Braulio Y les recomiendo licuado y fresa de Blancaflor Los invitamos para que nos visiten a este lugar Que se llama jugos y licuados Blancaflor Estamos sobre la avenida Miguel Hidalgo Con Lombardo Toledano Super Manzana 73, Manzana 3, Lote 1 Estamos abiertos desde las 6 de la mañana A las 2 de la tarde De lunes a viernes De 5.30 a 12 de la noche Todos los días tenemos servicio Tenemos un amplio menú de frutas, tortas, huevos al gusto Platos de fruta con yogur, granola, miel Tenemos varias opciones para que la persona que se acerca Pues tenga algo para decidir y tener un buen desayuno Bienvenidos a Blancaflor ¡Gracias!